Entre simios te veas Cuando una madre llama a su hijo, bastardo, puedes tomar su palabra en serio Poster, Max dijo que te diera esta nota Aprendí esto siendo un jovencito de mi padre, que lo aprendió de su padre antes que él ¿Quién lo aprendió de su padre antes que él? Las chaquetas por Acuadros hubiera sido mucho mejor Te ama, Max Todos han sido llamados aquí hoy para oír el último deseo y testamento de Max Sabatini Su padre, su querido amigo y mío Ahora, ¿tienen alguna pregunta de esto antes de empezar? Solo continúa, Jules Tan triste como estoy al desintegrar el circo Sabatini El dinero de su venta es para ser dividido entre mis hijas Y ustedes, todos mis queridos amigos Y a mi único hijo Foster, que eligió hace tiempo el abandonar el circo de su padre Y del padre de su padre Y del padre de su padre Por Dios santo, Jules, solo continúa con eso Y confiando que ya ha enterrado Foster encontrará en su corazón el no defraudarme en mi tumba Estoy confiándole a él mis tres más valiosas posesiones ¿Qué? ¿A él? No lo puedo creer A Foster, mi muy amado hijo y heredero Le dejo mis tres bebés Rusty, Tiga y Poppy ¿De qué es afortunado nuestro hermano? ¿Los simios? ¿Qué se supone que haré con los simios? Por favor, qué poco respeto Y para asegurar que Foster pueda hacerse cargo de mis bebés Laslo se irá con él ¿Laslo? El estipendio debe cubrir cualquiera y todos los gastos incurridos A través de mi querido abogado, Jules Corn ¿Alguna vez te dije sobre las veces que de niño solía subirme al cable con él? Solía arrojarme hacia la red La primera vez ni siquiera me dijo que había una red Nunca pensé que Max fuera un despiadado No, para él solo fue una gran broma Todos los sabatini soltaron a sus niños por tres generaciones Su padre y el padre de su padre Oye, ten cuidado No revuelvas las de Babe con las de la Cruz ¿Significa que importa? Muy graciosa Foster Escucha, tal vez si hablaras con tus hermanas Quizá pudieras tener alguna clase de arreglo con ellas ¿Bromeas? Se pondrían felices de verme enterrado hasta el cuello en un retrete Cynthia No entiendo lo que viste en él Después de todas las escuelas privadas donde tu padre y yo te enviamos Has terminado con... No he terminado con nadie Me largué de ahí Me mudé Entonces, ¿por qué está mi Dalí original colgado en su departamento? Porque lo olvidé Es por eso Y para ser honesta, en realidad no quiero ni volver Mi tercer esposo me dio ese original Y no voy a abandonarlo para que lo destruyan esas bestias Nunca están solas, madre Además, él tiene a Laszlo ¿Qué es un Laszlo? No hay una mujer sin algo de dureza Y un hombre sin algo de suavidad Es Máxima ¿Quieres hacerte cargo de Tiga? Qué gusto verlas Oye, ¿qué es esa cosa? ¿Quieres dejar de picar mi espalda? Ponte a trabajar Estoy concentrado Esto es un periscopio Genial Tengo uno ¡Esto es fantástico! ¡Esto es pan comido! Calma ahora, solo... No te... ¡Muevas ahora! Déjame ver ¿Qué tienes que ver? Dijiste que cualquier simio ¡Yo quiero ver! ¡Cielo!